Este es el primer operativo que la DGI realiza con un 100% de información obtenida a través de la factura electrónica, es decir, es un cambio radical en la forma de realizar la fiscalización, puesto que no tiene la administración tributaria que ir a buscar la información con los contribuyentes, sino que la misma está toda de forma previa en nuestras oficinas. Esto es porque en el momento en que se emite la factura electrónica por parte del vendedor, la misma viene en tiempo real, online, también a la DGI. En este caso lo que se está haciendo es contrastar información de ventas realizadas por las grandes superficies a profesionales independientes quienes solicitaron que se les pusiera root en los tickets para poder descontar el IVA en su actividad profesional y se contrastó la información verificando que en muchos casos ese descuento de IVA no correspondía porque no eran compras asociadas a su desarrollo profesional, sino que tenían que ver con su vida personal. Por lo tanto, había ahí un descuento de IVA, un pago en menos de impuestos importantes de una manera que no correspondía. Por lo tanto, se está citando a estos contribuyentes para que expliquen la situación y regularicen en el caso de tener que hacerlo pagando los impuestos reliquidados más las multas y los recargos correspondientes como ocurre en cualquier otro caso. Estamos hablando de compras que superaban los 15, 20 mil pesos mensuales durante más de un año y que eran descontados de la actividad profesional cuando claramente no tenían que ver con la misma.